El licenciado Juan Carlos Meneses, gerente de la Caja Nacional de Salud. Bienvenido, un placer tenerlo acá. Priscila, muy buenas noches, gracias por la invitación. A ver, cuéntenos por favor, ¿cuál es la denuncia? ¿Qué es lo que ha pasado en el Hospital Obrero? Bueno, la Caja Nacional de Salud ha tomado conocimiento del caso en el mes de abril, a través de una denuncia que ha sido procesada, se ha realizado el cruce de la información a través del uso del servicio de forma específica, como también el uso de insumos reactivos y materiales. O sea, ¿sacaban los insumos? Lo que hemos podido cotejar que existía un exceso consumo de insumos reactivos y materiales en este servicio. Justamente se ha identificado a razón de que no se disminuía de forma notable una sustancia controlada. En este caso es el alcohol absoluto. Pero realizando un cruce de información, el servicio propio, la producción propia del servicio, no superaba el 75%. Entonces, esta situación nos ha alarmado también la utilización de los insumos médicos en este servicio. Esto sucedió en abril. En abril. En abril se dan cuenta. En abril. Denuncian. Presentamos la denuncia, ponemos en conocimiento de las autoridades competentes, sin embargo, esta denuncia es rechazada hace un mes aproximadamente. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, digamos que en septiembre han rechazado. Rechazan. Después de cinco meses rechazan la denuncia. Así es. Y no nos notifican con el rechazo. Entonces, nosotros hemos continuado con las investigaciones. Antes de que nos siga contando, mientras esos cinco meses pasaban, ¿qué sucedía con los acusados, con quienes estaban trabajando ahí? ¿Se mantenían en sus funciones? Así es. Lo que la institución ha realizado es una acción directa, primeramente. No es la primera. En la anterior oportunidad, en el mes de entre mayo a junio, hemos realizado una intervención donde se ha podido rescatar elementos de prueba, pero sin el apoyo, ¿no?, de la policía ni de parte de la fiscalía. ¿Lo hacían ustedes? Hemos realizado nosotros, como control interno. Ya. Pero estos elementos se han puesto en consideración de la autoridad competente, que aparentemente, de acuerdo a lo que ha declarado el fiscal, no habrían sido considerados porque habrían sido desviados, ¿no?, a otra unidad de atención. Entonces, donde no habrían identificado mayor elemento de prueba. Sin embargo, el día de ayer, con el apoyo del coronel Johnny Aguilera, director del departamental de la FELCC, se ha podido intervenir de forma oportuna en este servicio. Donde se ha podido llevar, para que presten su declaración informativa, a 14 personas. De las 14 personas, 6 personas el día de hoy han sido sometidas a la audiencia cautelar. ¿Qué dice la fiscalía? Bueno, la fiscalía el día de hoy ha fundamentado y gracias a la fundamentación y a la representación también de la Caja Nacional de Salud, es que se tiene como resultado la aprehensión de 5 personas, de las 6 que se ha llevado adelante la audiencia de medidas cautelares. Entonces, tienen detención, a ver, vamos organizándonos, son 6 personas aprendidas y presentadas a la audiencia de medidas cautelares. Sí. ¿5 con detención preventiva? 3. 3. Corresponden a detención preventiva. Ya. 2 con detención domiciliaria y 1 con libertad pura y simple. Y simple, eso significa que no tiene nada que ver en esto, ¿verdad? Esto es lo que significa, pura y simple. Perfecto, entonces tenemos acá a 5 personas que ya tendrían indicios y por eso se determina la detención preventiva. ¿Cuántos son hombres y cuántas mujeres? Es un varón y 4 mujeres que han sido detenidas. ¿Podemos dar los nombres? Por, no creo que sea conveniente manifestar los nombres por el derecho que tienen los, en este momento, y corresponde a otra instancia vertido, de acuerdo al delito que se habría tipificado. Ahora, 5 personas, ¿cuánto tiempo estaban trabajando en el hospital? Bueno, antes de pasar al tema de los años, me gustaría informar a toda la población que este caso se va a ampliar. ¿Ah, sí? Sí. Prácticamente existen bastantes indicios que hemos podido identificar y vamos a realizar las respectivas solicitudes ante la fiscalía y ante el juez. ¿Cuando me dice que se va a ampliar, se va a ampliar la denuncia contra otras personas? Así es. ¿Se tiene identificadas a cuántas personas? Por el momento hemos podido identificar a 6 personas más el día de hoy, que tendrían relación y estarían vinculadas a exautoridades. ¿A qué autoridades? A exgerentes ejecutivos como también administradores regionales. ¿De la Caja Nacional de Salud? De la Caja Nacional de Salud. ¿Esto no era solamente en el hospital obrero? ¿Esto ya tenía un nivel más alto? Correcto. Justamente en esta audiencia nos hemos constituido de forma personal para poder ver cuál era el trabajo real del departamento jurídico, como también la representación de la fiscalía, ya que nos encontramos en calidad de víctima. Y es por eso que hemos ido tomando apuntes durante toda la audiencia que ha durado más de 4 horas. Entonces, sí, vamos a solicitar a través del departamento jurídico que se realicen las investigaciones a todas las personas que hemos podido identificar el día de hoy. Bueno, es una denuncia muy delicada que está siendo investigada, pero al parecer esto no es reciente, por lo que se había comentado y por lo que la fiscalía también decía. La denuncia que hemos recibido es que esto ya era un acto regular y era de siempre. Ahora lo que nos corresponde determinar a través de una auditoría qué se entiende por siempre. Porque existen el día de hoy las personas que han sido detenidas en el penal de obrajes, como también domiciliaria. Algunos tienen 35 años de trabajo en la institución. 35 años en la institución. Así es. Entonces, no sabemos si ese siempre corresponde a los 35 años, a los 30 años, a los 15 años de trabajo que vienen realizando estas personas. Bueno, esta es una demanda penal, ¿verdad? Correcto. Ahora, el hecho de utilizar estos insumos que son de la Caja Nacional de Salud, tiene pues un daño económico también, porque eso era para los asegurados. ¿Cómo se va a cuantificar esto? ¿Será en base a los años que se conozca? ¿Cómo se podría ver esta parte? Es prácticamente fácil de determinar a través del porcentaje de utilización médica del servicio y la cantidad de uso de los insumos. ¿Ah, para eso se va a hacer una auditoría? Para eso se realiza una auditoría interna. Nosotros, posterior a la audiencia, por instrucción del juez, vamos a solicitar una auditoría interna, como vamos a realizar una auditoría interna, como también vamos a solicitar el apoyo de la autoridad de fiscalización. Ahora, cuando hablamos de una auditoría interna, la verdad yo no conozco el tema, pero por eso le consulto. ¿Se pone fechas? ¿Hagamos una auditoría interna de hace 10 años, de hace 20 o desde que empezaron ellos? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el pedido que se está haciendo? No, en este caso, ante la denuncia tenemos que analizar la denuncia. Se determina siempre, y este siempre implica de las personas imputadas, será desde el inicio, a partir de a mediadas de gestión, o será como también otros denunciantes han manifestado, que a partir de que han asumido algún cargo. Entonces, prácticamente la auditoría va a ser quien va a determinar si evidentemente ha habido algún incremento, decremento del uso de los insumos reactivos y materiales que hemos tenido en este servicio. Ahora, de las cinco personas, no me puede dar los nombres, pero sí que, ¿qué funciones cumplían? ¿Qué cargos tenían, por favor? Bueno, estaba, uno de los aprendidos era el jefe de servicio, él también, otro médico es que es patólogo, ¿no? Y prácticamente cuatro eran técnicos en el área. Si se va a hacer una auditoría, y utilizando la palabra siempre va a ser realmente algo muy, muy complicado para llevar adelante, pero todo está documentado, tengo entendido. Veíamos en la nota que se hablaba de cuánto se utiliza que está respaldado por una papeleta. Eso es lo que va a hacer la auditoría, que crucen los datos. Sí, lo que han tratado de desvirtuar el día de hoy en la audiencia es que no habían, y no se había identificado a las personas que se habían otorgado estos servicios. La institución maneja códigos internos, y esos códigos internos, mi persona tiene un código, todos los asegurados tienen un código al solicitar este servicio. Prácticamente es fácil de cruzar, pero ¿cuál era el mecanismo? Le ponían a mi código una prima, le ponían como un subapellido, A, B, C, D, F, G, H. ¿Qué quiere decir? Que con mi solicitud viabilizaban no solamente uno o dos hasta diez estudios de acuerdo a lo que veían conveniente. Y no para usuarios de la institución, sino para usuarios ajenos a la institución, porque esos no se encuentran codificados de acuerdo a lo que se tiene dentro del servicio. Dentro de la normativa, si se identifica a las personas, ¿tiene alguna responsabilidad quienes también los contrataron? ¿Hay alguna responsabilidad, digamos, de un médico que le ha pedido a esta persona que está con detención preventiva que le haga un análisis o que le dé un insumo de...? Bueno, esa es otra instancia quien va a poder determinar, ¿no?, si existe o no algún tipo de vínculo. Lo que sí podemos determinar, vamos a actuar de forma inmediata, es de que se pueda determinar si existe a través de las clínicas privadas, en este caso, que eran propietarios o copropietarios, facturaban a estas instancias. No, aparentemente, el alcohol absoluto no puedes introducirlo. Existe una autoridad que regula la introducción. De la misma forma vamos a solicitar el informe respectivo si estas clínicas solicitaban y utilizaban este insumo. Entonces, son elementos que el día de hoy no han podido ser tocados y seguramente a través de la auditoría van a poder ser determinados si existe o no la utilización de estos insumos. Ahora, ¿este es uno de varios casos? ¿Este es un caso aislado? ¿Es así? Tenemos, lamentablemente, hemos recibido poco apoyo. ¿De quién? De parte de las autoridades competentes. Por ejemplo, en el caso de Cochabamba. De la misma forma, el fiscal ha rechazado la demanda que ha iniciado en contra de la adquisición del CINFASUR. Se están identificando hechos de corrupción en la venta de contratos, como ha sucedido en Oruro, como ha sucedido en Santa Cruz, donde prácticamente tienen vínculos con altos dirigentes. Entonces, estos elementos externos no permiten el normal desarrollo de la institución. Y son las principales trabas que deberíamos solicitamos y felicitamos en este momento el accionar por parte de la policía, que sí, en esta ocasión, en la administración, en el Departamento de la Paz, se ha podido evidenciar. Sin embargo, no así en otros departamentos, como en Cochabamba, donde ha rechazado al fiscal, prácticamente desestimando una denuncia. A pesar de que existen en este momento elementos de prueba donde prácticamente demuestran un sobreprecio de más del 50%, como también la inutilidad de este servicio. Si esto sucedió en abril, ¿por qué no se hizo público, gerente? Tratábamos de manejarlo de forma interna, del que recibamos y las instancias competentes realicen su labor. No teníamos la mínima intención de sacarlo de forma pública o generar o especular algún tipo de protagonismo. Pero, sin embargo, el día de ayer, como ustedes han podido ver, el accionar de la policía, juntamente con la fiscalía, parece que es el único medio por el cual se puede pedir justicia. En este caso, mi persona representa a más de 3 millones de personas protegidas. Es un tercio de la población boliviana. Entonces, estos hechos de corrupción no pueden ser pasados de forma particular o intentando cubrir algunas acciones que desconocemos cuáles sean los motivos por los cuales actúan las autoridades competentes en las diferentes áreas. ¿La auditoría interna cuánto tiempo más o menos durará? ¿Tiene una idea? Estamos estimando que, en el mejor de los casos, puede durar hasta tres meses una auditoría. De la misma forma, ya la Contraloría, vamos a realizar el relevamiento de información y vamos a poner en consideración de la Contraloría General del Estado. ¿Qué le dice a estos grupos que dañan a la Caja Nacional de Salud? Así como se descubrió esto, ¿qué le dice a los demás que tal vez estén en una actitud similar? Bueno, este servicio tenía la oportunidad de cambiar la actitud. No lo ha realizado. Esperemos que este hecho sirva de precedente y para que sea en mejora de la actitud si es que existe aún en la institución. Que no se presten los trabajadores y denuncien si es de su conocimiento ante la autoridad competente. No siempre lo tienen que realizar ante el gerente o ante el administrador regional. Lo pueden realizar de forma directa ante la fiscalía. Cualquiera puede realizar, en caso de que conozca, un hecho irregular, como en este caso hemos podido evidenciar. Y justamente se está realizando la investigación respectiva. Gerente, algo que me queda todavía en duda es, si la denuncia se hizo en abril, se rechazó y demás, hasta septiembre. ¿Todos estos meses, después de que ya se había hecho la denuncia, ellos continuaban con esta actitud? Continuaban. O sea, no tuvieron miedo ni a la denuncia. No. Muchos apostaban a que el gerente general iba a ser destituido en este mes. Porque justamente se han empezado a activar grupos de intereses internos. Hay que ser claros, en la Caja Nacional existen círculos internos que no permiten el desarrollo. Como también existen personas sanas. Cuando un colega de Gigavision mencionaba y decía, existen lunares cancerosos, y esa es la verdad. Existen lunares cancerosos que deben ser extirpados de la institución. Con un tratamiento efectivo. Y para ese tratamiento efectivo nosotros vamos a utilizar todos los medios que sean necesarios para que se pueda transparentar todos los procesos internos y habilitar todos los controles internos que tenemos en la institución. Solo como datito, por favor, yo acabo de acordarme, es otro caso, pero no sé si usted tiene conocimiento. Que Apolo está requiriendo gran cantidad de catres que estarían en desuso en el hospital obrero. Que tal vez podrían ser arreglados y que se los pueda donar a diferentes municipios. ¿Se da esa figura? ¿Cómo funciona? Porque hay gran cantidad que está al aire libre, al interperie de muebles y de catres que podrían ser utilizados tal vez para otros nosocomios en el interior del país. Justamente se está trabajando en un reglamento interno para que pueda facilitar las disposiciones de los bienes cuando ya están clasificados en calidad de desuso o en calidad de chatarra. Entonces estos pueden ser dispuestos, como la norma establece, a través de una venta o a través de una subasta, a través de una donación u otro. O prácticamente tenerlo en el depósito. Sin embargo, esto es una acumulación innecesaria. Es una petición que hemos... un análisis que se ha realizado en el directorio y ha sido solicitud también por parte de ellos empezar a desarrollar este reglamento que permita y facilite la disposición de estos bienes. Bueno, ojalá sea pronto eso. ¿Cuándo se tendría una respuesta? Elaborar una norma próximamente nos tarda un mes. Validarla y hacerla aprobar son otros meses. Estamos hablando prácticamente a principios de enero o a finalizar diciembre, en el mes de diciembre, que podríamos contar con esta norma. Ojalá sea así, porque hay muchos lugares en el interior, en provincias, que podrían darle una solución a estas cosas que tal vez nosotros no podemos sacar y utilizarlas, ¿no? Así cuidamos también el medio ambiente. Así es. Gracias, gerente, por haber estado con nosotros. Y nos quedamos pendientes de esa auditoría interna, porque ahí nos va a lanzar el dato importante que es el daño económico que por el momento no se tiene. Por el momento no se tiene, pero podemos establecer de estos últimos meses cuánto ha sido el costo que... ¿Cuál ha sido en estos meses? En estos meses no te puedo precisar de forma clara. Yo te pediría que en la otra oportunidad te pueda dar estos datos. Claro que sí. Nos vamos a quedar con esa expectativa. Gracias, gerente, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Priscila. Gracias, gerente, por haber estado con nosotros.